bendiciones a todos este es un tutorial de cómo tocar los cantos de júbilo en el ritmo de merengue en las siete notas mayores esta es la segunda parte del vídeo no olvides dejar su like y comentario de compartir el tutorial un recordatorio cada país tiene su forma su estilo como tocar el ritmo de merengues pero siempre sigue siendo el mismo patrón también depende de cada país y de cada pianista o tecladista como lo va a tocar qué feeling le va a poner este o qué sabor así que vamos a comenzar como les digo para que tenga una mejor idea una mejor información revise la primera parte porque esta es la segunda parte donde voy a poner ejemplos de algunos cantos así que vamos a comenzar con do en la mano izquierda do mayor vamos a estar tocando su segunda inversión de do mayor y en la mano derecha lo mismo simplemente vamos a agregar alguna nota más una tecla más que es un sol y el ritmo sería así en la mano derecha con las dos manos se vería así con el ritmo se vería así y vamos a poner como ejemplo el canto pero que felicidad y vamos a estar haciendo un do y luego un sol mayor do mayor y sol mayor cuando estemos en sol cuando estemos en sol y luego a do y luego a sol verá y vamos a cantar el canto y 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 Esto sería el ejemplo para Do Cualquier errosito van a disculpar Porque es bien difícil cantar y llevar ese ritmo Vamos a estar ahora Re Re mayor siempre Su segunda inversión Vamos a estar aquí en la mano izquierda La mano derecha lo mismo Simplemente vamos a agregar una nota más Una tecla más y es La mayor Y también sería así Las dos manos Y con el ritmo Y quiero poner como ejemplo He decidido seguir a Cristo Vamos a estar tocando Re Mayor Sol mayor Re mayor Y luego La mayor Una vez más Re Sol Re Y La Cuando estemos en Re Y luego nos vamos a ir a un Sol Y luego nos vamos a regresar a un Re Y luego nos vamos a ir a un La Re Sol Re Y luego La Vamos a poner el ritmo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelve a matar No vuelve a matar No importa que canto usted cante en Re Que canto usted cante en Do Simplemente así tocaríamos Simplemente así tocaríamos Vamos con Mi A ver si podemos poner el ejemplo de un canto también En Mi Mayor lo mismo Su segunda inversión En la mano izquierda Que es así Y luego en la mano derecha lo mismo Su segunda inversión Simplemente le agregamos el Si Y tocaríamos lo mismo Y con las dos manos Así sería Entonces vamos a poner Bueno con el ritmo ya sería así Y vamos a poner el ejemplo Solo Dios hace al Hombre Jadís Y el canto va a ser Mi Y luego Si Y luego Mi Y luego vamos a hacer un La Mayor Recuerde Mi Mayor Si Mayor Y luego Mi Y luego La Y luego Mi Y luego Si Digamos Bueno estemos aquí en Mi Vamos a ir a un Si Y luego Mi Luego La Luego Mi Y luego Si Y el canto sería Solo Dios hace al Hombre Feliz Solo Dios hace al Hombre Feliz Solo Dios hace al Hombre Feliz La vida pasa La vida pasa Cuando se acaba Solo Dios hace al Hombre Feliz Y ese sería en Mi Ahora quiero en Fa No sé que canto es el Cante en Fa Pero solo quiero dar el ritmo Porque quiero ir avanzando O podemos poner también un ejemplo en algún canto Pero en Fa siempre sería la segunda inversión En la mano izquierda que es esta Lo mismo en la mano Este Derecha Y le agregamos Y le agregamos Una tecla más Una nota más Que es este Un Do Y se tocaría el ritmo Y con las dos manos Y Todo el ritmo sería ya Este De esta forma Y si tocáramos un canto Podríamos tocar A la bare A ver como nos queda Creo que ya Usaríamos un Fa Y luego un Do Mayor Fa Y luego Do Y sería así Cuando estemos en Fa Y cuando vayamos a Do Y lo restamos a Fa Y sería así Alabaré 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 A mi Señor Alabaré 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 A mi Señor Y así sería Yo no sé qué canto Este canto en Fa Pero yo solo estoy poniendo Un ejemplo universal ¿Verdad? Entonces ya estamos en Fa Ahora lo vamos a pasar Hacia Sol Pero no vamos a venir más Para acá En la mano izquierda Vamos a estar usando Siempre la segunda inmersión Que es esta Y en la mano derecha Vamos a estar usando Yo creo que lo vamos a hacer Acá Acá Y en la mano derecha Vamos a estar haciendo Lo mismo Su segunda inmersión De Sol Mayor Y le agregamos Una nota más Una tecla más Y es Un Re Y sería así El ritmo Con las dos manos Sería así Entonces vamos a usar Como ejemplo Oye con el ritmo Pues ya sería así Y quiero tocar Como ejemplo El canto Hay un canto muy bonito Un colito que dice Este No hay Dios Tan grande como tú Y va a ser El canto va a ir Vamos a estar tocando Un Sol Y luego vamos a estar tocando Un Re Mayor Un Sol Mayor Y luego un Re Mayor Y cuando estemos en Sol Vamos a estar haciendo Esto Y cuando vayamos a Re Re Y sería así No hay Dios Tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Tan grande como tú No lo hay No lo hay El canto creo que se va A un Do Mayor No hay Dios Que puede ser la sobra Como las que haces tú No hay Dios Que puede ser la sobra Como las que haces tú Con el ritmo Con el ritmo a ver si nos sale A ver si nos sale Cualquier grosito ahí Me disculpa Vamos a todo No hay Dios No hay Dios Como la que haces tú Y así sería en Sol Y lo mismo nos vamos a este A La Mayor Lo mismo su segunda inversión que es esta En la mano izquierda y la mano derecha acá Es lo mismo la segunda inversión Y le agregamos el Mi Una nota más, una tecla más Y el ritmo lo tocaríamos siempre así Y con la dos mano Y con el ritmo sería así No más, yo les recuerdo No sé qué cantos te canta en La No sé qué cantos te canta en Do En Re, en Mi, en Fa, en Sol Simplemente estoy poniendo algunos cantos Como, eh, universal, ¿verdad? Que, eh, que podemos Son ejemplos nomás Para ver cómo es que se aplica el ritmo Digamos, si, si tocáramos aquí Una mirada de Fe A ver si me sale Creo que es Mirada de Fe Está muy alto Pero nomás solo, por ejemplo Es la que puede Ok, en la mirada Usamos este, eh La Y luego un Mi Y luego un La O si no, para que se nos haga más fácil Vamos a poner, porque creo que va a estar muy alto Podemos poner el mismo canto que dice En esta reunión Creo que está muy alto Pero vamos, vamos a poner este ejemplo Lo mismo aquí En esta reunión Y en esta Mi La, 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 la La, 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 la Vamos a estar ahí en estas dos notas Cuando estemos en La Y cuando no vayamos A Mi Mayor Ahora sigue En esta reunión Cristo estará Pues se la prometida está Donado su fe En su nombre está Así sería el ejemplo Del canto Está muy alto la nota Pero es un ejemplo Nomás Y lo mismo cuando estemos en Si Si Mayor Lo mismo En la mano izquierda Si Mayor Segunda inversión Que es esta Y en la mano derecha Su segunda inversión También Y le agregamos una nota más Una tecla más Y es Fa sustenido Y el ritmo Y las dos manos Y cual ritmo sería así Y prácticamente Usted acomode Cualquier canto Que toque en Si Simplemente Haga los cambios Que se debe de hacer Si el canto se va de Si A un Fa sustenido Simplemente Tocamos Fa sustenido Y le agregamos esta Lo mismo Su segunda inversión Y le agregamos acá Y sería Se debería Si Si estamos en Si Y si lo vamos Con Fa sustenido Y si lo vamos a Mi Que le pertenece Y las caras así Y así sería El ritmo Ahora Este Yo lo puse A una velocidad De 123 Creo que estaba tocando El ritmo Usted Se puede tocar Más rápido Entre más rápido Se vaya bonito El ritmo Por si Si estamos En Si Mayor Si tocamos El ritmo Más rápido Sería Así 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 sería Entonces Es nomás un repaso El de Do Se tocaría así El de Re Se tocaría así El de Mi Se tocaría así El de Fa Se tocaría así El de Sol Se tocaría así Y no vamos a ir Para acá Para hacer La Y el de Si Y si queremos Tocar lo sostenido Lo mismo Fa sostenido Solo le agregamos Acá Siempre es la segunda inversión La mano izquierda Acá Y le agregamos Este también La mano derecha Lo mismo Y le agregamos Su cuarta tecla Para completar el ritmo Este es Fa sostenido Su segunda inversión Y luego Le agregamos acá Sonreza la mano derecha Y lo mismo Hacemos en Do sostenido Estamos haciendo Este Do sostenido Es este Le tocamos Su segunda inversión La mano izquierda La mano derecha Le agregamos Esta tecla Que es una octava La cuarta tecla Y lo mismo Y así nos vamos Con Re sostenido Lo mismo Tocamos Re sostenido Su Segunda inversión De Re sostenido Su segunda inversión Acá Y lo mismo Y lo mismo acá La misma sola Le agregamos La octava O una tecla más Y tocamos Lo mismo El ritmo Y así sería Y luego El sol sostenido Lo mismo Este sol sostenido mayor O la bemol Como lo quieran llamar Este es su segunda inversión Dejamos tocar este acá Y lo mismo acá Y le agregamos Una tecla más Que es esta Una octava Y lo mismo Y el último Si bemol Si bemol Su segunda inversión Que es esta Le agregamos Una octava O una tecla más Para completar el ritmo Y sería Así que Esas serían Todas las notas mayores No olvides dejar su like Muchas gracias Bendiciones